El reencuentro del elenco de la boda Mulroney y Rupert Everett que se volvió Todo un clásico de las comedias románticas Aunque no lo creas, 22 años han pasado desde su estreno en 1997 Y gracias a la revista Entertainment Weekly Hoy puedes ver de nuevo juntos a sus protagonistas En una sesión de fotos que estamos seguros que dará para la posteridad Durante el reencuentro, Roberts reveló que aceptó el papel Porque la historia le resultó inteligente pero al mismo tiempo divertida Además de confesar cuál fue su escena favorita Para mí, la escena que me hizo sentir tan auténtica y ferviente Es cuando finalmente le digo al personaje de Dermot Escogeme, déjame hacerte feliz Solo esa línea, tan breve, dulce y significativa Por su parte, Everett, quien interpretaba a George, el amigo de Julia, aseguró que hubo una conexión inmediata entre el elenco Algo que describió como mágico y uno de los mejores Veranos de su vida Todos conectamos inmediatamente y eso se transmitió Para mí fue mágico Pero la última vez que La vi me hizo llorar al pensar lo mágico que fue ese verano Y hablando de George, cómo olvidar una De las escenas más emblemáticas e inolvidables de la cinta Donde su personaje canta en un restaurante el legendario tema De Aretha Franklin, Easy a Little Prayer Sobre esto, el director PJ Ogan confesó que siempre quiso hacer Una escena en un restaurante Además de querer darle más proyección al personaje de Everett Realmente quería darle a George Mucho más Siempre quise hacer una escena en un restaurante Estaba hablando con mi esposa y solo dije ¿Qué? ¿Pasaría si él fuera el líder de un gran cantante? ¿Cuál sería una canción que todo el mundo sabe? Cameron Díaz explicó que esta película fue un parteaguas en su carrera como actriz Dándole un reconocimiento mucho mayor ante él Público quien aún no la ubicaba tanto La boda de mi mejor amigo cuenta la historia de Julian Julia Roberts Quien después de muchos años de no ver a su mejor amigo Michael O'Neill, Dermot Mulroney Descubre que lo ama Tras saber que se casará con otra mujer Cameron Díaz Julian tendrá solo cuatro días para intentar reconquistar al amor de Su vida e impedir la boda ¡Suscríbete al canal!